Bueno, la verdad que las imágenes son por lo más elocuentes de cómo se encuentra el camino a la Villa 7 de Marzo, en lo que se conoce como el camino de la Laguna Grande, el camino de abajo, que se pasa frente a la sociedad rural de Patagones. La verdad es que uno puede entender, puede comprender que el municipio haya hecho mucho hincapié en el camino a Bahía San Blas, en estos últimos días, ha habido a cuenta de las barreras consecuencias climáticas que hubo en la ciudad. También se podría entender el mantenimiento del camino de arriba de la Baliza, o de la Villa 7 de Marzo, porque tanto el de San Blas, el camino de los Positos, la Villa 7 de Marzo, son lugares para formar la luz en este verano, con un punto de vista turístico. Con lo cual, no hay ningún tipo de discusión en cuanto al mantenimiento de esos campos. Por eso también vemos que algunos caminos rurales son mantenidos, aunque hay otros que la verdad es que la gente quede. Pero lo que llama mucho la atención, y a veces uno tiene la sensación de que para la Municipalidad de Patagones hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera o de cuarta. Porque de acuerdo al lugar donde se plantee la necesidad, es la velocidad con la que actúan. En este caso, puntualmente, lo que tiene que ver con el camino a la Villa 7 de Marzo, por abajo, como muestran las imágenes, está destruido. Y está destruido, no desde hace dos días, tres, una semana. Este camino, prácticamente, está destruido de forma permanente. Es muy poco lo que le dedican como tiempo, como trabajo. Y recordemos, también va la sensación de que muchos funcionarios de la Guardia de Patagones ven desde los puntos del distrito y no ven otros. Y por las dudas, recordamos que este camino de la Laguna Grande, hoy por hoy, conduce hacia muchas casas que son de vieja data, de muchos años, de vecinos que terminan de saludar. Pero también se han acoplado, desde los últimos años, otros tantos vecinos que han comprado terrenos en esas zonas, y uno anda por ese lugar, se da cuenta que hay muchas construcciones de la guardia. Está muy bien que haya que sea. Entonces merecen la misma atención, el mismo respeto, el mismo pie de igualdad que lo que tendrían que ejecutar cuando lo hacen con el camino a la Asamblea, con el camino a la Villa 7 de Marzo, la parte de arriba, y así sucesivamente. Pero vemos que este descuido es prácticamente permanente, y es una verdadera pena. Repito, porque si hay habitantes antiguos en carne de patagones, bueno, precisamente los que están en la Laguna Grande, creo que tienen muchísimo de hecho. Y a eso hay que sumarle. Además, que hay muchos nuevos vecinos que han elegido ese sector de la ciudad para ir a vivir. No sabemos que hay mucha gente que ha venido a otros lugares, a otros vecinos de la ciudad que han producido sin la posibilidad de un terreno, que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, han construido, y que están viviendo con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque en muchos casos le faltan la mayor parte de los servicios. Si a eso le sumamos, para poder llegar a su casa, y venir a trabajar a patagones, venir a trabajar a mi herma, traer los hijos a la escuela, venir a ser mandados, destruyen sus vehículos. Digo, literalmente, destruyen sus vehículos. Por lo tanto, sería bueno, oportuno, conveniente, que la Municipalidad de Patagones ponga en un pie de igualdad a todos los vecinos por igual. Y que atienda a este sector, que está siendo marginado casi de manera permanente, repito, camino de la Laguna Grande, camino de la 27 de marzo por abajo, que lo traten a los vecinos con un poco de mejor presencia, pasando la máquina más a menudo, tratando de hacerles la vida un poquito más fácil, a viva cuenta, repito, de que ese lugar es bastante inóspito por naturaleza. Entonces, si a eso le sumamos, el desamparo que lleva adelante la compañía de patagones, realmente es para que los vecinos estén enojados, como están muchos de ellos, y para que los vecinos vean su material, o puedan mostrar su material, que grafica de manera clara, concreta, contundente, y si hay muchas palabras, para que les pusimos para ver si generamos un desamparo que se va a dar la misma sala, para que hagan algo, para que hagan algo. Repito, por las dudas que no lo conozcan, porque si no se han olvidado de dónde está, este es el camino a la Villa 7 de marzo, por abajo, que se pasa frente a la rural, lo que se conoce como el camino de la Laguna Grande. ¡Gracias! 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 La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región, 25 de mayo, 455, Viedma.